Vamos, que graba el señor Mendyky y todos en la casa, va a ir de carro, que estamos aquí en ATA. Grabate acá. Vete a la cámara. ¿Cómo se siente ese momento cuando vengo? Wofwai represento, Marvelando el asiento. Saben que es lo más tolento, llegó el villano del cuento. Raperito frutrado, vaya siendo el testamento. ¿Cómo se hace afirmativo? Nunca me lo invento, no fue un cuento Cuando le dije que esto yo lo siento Lo quiero con lo más profundo que sale de adentro Voy pa'lante, no me para nadie, solo me defiento Cada día más me acerco, la cima ya la siento Le envidia, la presiento, tengo miedo, no le viento Aún lo almacenando hasta el más mínimo elemento Me di esperando el tiempo, le entro, conduciendo el templo En par de meses a controlar el movimiento Ricky Pon, el que está sonando, guante en el desierto Soy un experto, no puedo improvisar Comparo, amigo, en serio, yo no vine a relajar Aprendo un leño, escupo el verbo que hace cabecear Tener guerra conmigo pone a tu madre a rezar Ponte a pensar, no hay tiempo para alcanzar Mi capacidad mental, su mente muy atrasada Pa' llegar y quedar pedales, tener velocidad No tienes resistencia, asegurado te va a alcanzar Sigan cogiendo cátedra de mi universidad No solo nací pa' cantar, el mundo vine a conquistar Ustedes rapea mucho, yo no escucho nada Los cartuchos los recojo antes del piso, toca Cataparra son ejércitos, alma y ferretará Ustedes sueltan rimas, pero nunca organizan Dale, chiva Dice, que no es lo que voy a traer Oye, vamos a agarrar el velladero y como es Dale ahí Te dan tu ploplo, no te guíes de Santa Claus Mi gente anda con la AK, con la nueva y con la K Fuego para que se viró, en los bolsillos con doblos Tú quieres pasarte loco y este loco te caeó El loco soy yo, así como decía Quinito Yo me voy a meter, así que vayan haciendo el adicto Déjame, manín, te explico Yo tengo un doctorado y lo que me pongo en el cuello Tiene que ser dorado Bla, 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 mucho he hablado Pero no te he explicado Porque que yo soy la derecha, yo soy soldado Mirad un golpe de estado, a controlar el mercado Porque el tiempo que trato, ninguno lo ha logrado Porque yo no había llegado, vine a dejar mi legado Y pa' cerrar los negocios, ando con mi abogado Tú estás buscando un empleo, estoy buscando un empleado Yo voy a salir a las once, déjame el carro lavado No, 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 no El 49 Dice, dice, dice Que me importa que tú seas asesino Oye Que me importa que tú seas asesino Que sigo equilino, que se huela un kilo Con una barra te termino De que a vivir pa' siempre en este mundo nadie vino Solo el hijo del divino Y se bebió en su sangre pino Yo soy pipadino, o consultor adivino Que será de tu destino si por ahí camino Soy linaje fino, purificado en un molino Alante de ustedes yo me siento en alta en una mate pino Se burruñan si me empino, entonan si desafino No confié en falso messia ni en los hijos de Avelino Bajo pa' que cojan tino Baje fuerte y pesado como un sumuchino Profundo como un submarino Me pidió un desoladino Me dijo tráeme genuino Y a todo lo que te den nota Pa' yo un pro largo en un pino Maldito flaco maltramao en donde que tu asonao Tu sabes que lo que conmigo te tengo desubicao Palomo tu ta guillao, cara de miembro parao Y te apuesto por mi madre que en esta te doy notao No juego pesao ni tampoco juego hermano Yo hago que te muera vivo y la piel te coja gusano En errado no tengo amigo primo ni tampoco hermano Así que te mencione y te estoy partiendo el arno Pero ya tu sabes que lo que manito no me quillo Si eres de brillo y liricalmente te humillo Te voy a dar un consejo compay buen monaguillo Pero quítate esa cadena y ese maldito anillo Buena lata, lata, que lo que maldita buena rata Tu eres un rapero pero tu eres pirarata Nata, pero ten cuidado si tu me ataca Y en el barrio te vocean Ey palomo en lata Ocho por ocho la melú compay Yo te la enclojo Y si no lo tengo mas grande que tu ahora mismo me lo mocho Tu maldita muerte la voy a celebrar con mi cocho Si no me voy por un restaurante y me como un buen santo Loquísimo, aperísimo, con un flow bacanísimo Cheque ahora como yo te voy a dar durísimo Venga como ahora estoy loquísimo Y si mi huevo fuera como tu cabeza Fuera caldísimo Oye, en tu velorio comemos mi cocho Dale levy, levy Oye ese diferente style Allá levy de lo mío No dale ya No dale ya No dale ya Otra vez en la pauta El que no duerme ni descansa El que siente placer Cuando lo mata Ustedes tan locos Mejor que que besas en una mata No lo escribí Por si tu lo piensas Tu tan loco Dale piensa que esto viene con esencia Esto sale de mil venas Hace mucho tiempo que en pasado Yo tuve mala experiencia Tienes que estar loco pa' Tienes que inventar Con este loco que se la pone de más Tienes que saber que yo voy pa' allá Mi nombre es allá No te vayas a equivocar Yo estoy pa' entrar Y apuñala en el rayo No me equivoco Cada vez que yo voy a pisar Te voy a pisar en el trance Chequealo, cabecealo Cuando se trata de jefa Voy a estar dao con tu trompa Pa' tu trompa Esto es una trompa De mi mano, compa Vamos a ver que lo que es cuando el cristal man Su elemento, tu es tu elemento Y para toso se cae muerto Con mi boca hablo violento Para mami chula un fresco Para un niño el atopón y hasta refresco En el tratamento tienen que informarle Que en la prueba de raperos Todo se dé bien negativo Y por qué es que no le creo Se la pasan que chidoca, canterismo y tiroteo Y en la casa prenden hookah Amargato con Romeo Su flow no es original Nosotros sabemos de esto ¿A qué creen que va a se callar? De la moña te voy a mangar Te voy a pecocear pa' que el rap te niegue En esto soy un general Su regalo y no es de boca Como a un siri soporta La jefa tuya soy quien te la clava a bota Cuando en el beat se remonta La bocina la desmonta Y ya tú sabes En toda semana Vamos a la escuela del rap Tú no sabes que hay más atrás Tú no sabes improvisar Y no se sabe entrenar No me sé trabar Yo no digo nada Tu jefa me calla atrás Y estas altas en Caramá En Caramá ya va a gritar Yo no digo nada No digo nada Yo me voy a pagar Venimos a cama Venimos a darle hookah Yo me tengo en polvo Yo me conformo Yo me conformo Yo te trastorno Trastorno, lo agarro, lo meto en el horno Yo me conformo